Magia de regalo de Pablo Bernasconi Buscando a galeras en el artillo de su abuela, el famoso mago Pistorti encontró un corazón de dragón adentro de un cofre plateado. Este corazón, decían las instrucciones, obsequia poderes mágicos reales. Yo quiero ser un mago de verdad, dijo Pistorti, no más palomas ni conejos ni cartas, no más trucos. Esperó hasta las doce de la noche y pronunció las palabras mágicas tal como decía el cartelito. Sencillo es lo que ansío, Badulaque, dame lo mío. Por la ventana entró un dragón volando, le arrebató el corazón de las manos y se volvió a hundir en la noche. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Preguntó indignado Pistorti mientras veía alejarse su última ilusión. Preguntó indignado Pistorti. Preguntó indignado Pistorti.